Zayed Al-Khimni vive recluido en su casa, dos horas del norte del Cairo. Sin embargo, hace menos de un mes, este intelectual recibió un reconocimiento del Ministerio Egipcio de Cultura por el conjunto de su obra. La distinción atrajo la atención de los jeques sobre su trabajo, que algunos consideran herético. Acusación que trae aparejadas amenazas de muerte. Pero a pesar de los correos electrónicos que le prometen lo peor, el escritor mantiene la confianza. Voy a ganar este combate. Saldré victorioso desde el punto de vista literario, judicial y a nivel de derechos humanos. También tengo previsto hacer otras cosas en el futuro. Esta recompensa es solo el comienzo y además no soy el único. Desde el principio del asunto, Zayed Al-Khimni está bien rodeado. Su familia y amigos crearon un comité de respaldo para defender los derechos de los ciudadanos laicos como él. Lo que se le reprocha a sus escritos es su voluntad de reformar el Islam y sus críticas a ciertas instituciones religiosas y sus prácticas, que considera retrógradas. El objetivo principal de toda esta polémica y este caos es que los islamistas y los hombres de religión en general quieren controlar la vida cultural y académica de la sociedad egipcia. Intentan limitar la libertad de expresión. Pero entre las críticas no hay solo religiosos. La polémica mantiene en vilo a los egipcios y varias personas quieren tener un debate público con el escritor. Por su parte, el controvertido intelectual tiene previsto publicar un nuevo libro en algunos meses y se dice más determinado que nunca a luchar para difundir sus ideas. Adiós. Adiós. Gracias.